No todo es lindo y no en todas las familias, bueno, no en todas las familias, en todos los secuestrenados, decía mi abuela. Sí, pero ahora parece que secuestren en Twitter, pero no en las redes. Ahora en las redes sociales, bueno, es una nueva forma de comunicarse también, como por ahí cuando uno no puede llegar a alguien, las redes son una forma. Llegas a todos. Hoy se conoció un tuit de Máximo. Sí, es una historia en Instagram. Es una historia complicadita, pero que ya te la vamos plasmando. Ahí estás viendo en pantalla lo que dice... Máximo Menem es el hijo de Carlos y Boloco. Del fruto de Carlos Menem y Cecilia Boloco, que se casaron al principio... Sería el medio hermano de Zulemita. Dice, no les debería estar contando esto, pero no hay nada, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que hay en verdad, de lo que en verdad está pasando. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Mi hermana, Zulemita Menem, aclara, es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios. Los custodios de allá tienen orden de no contestarme. Ya supongo de quién será esa orden y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llamo. Esto me da mucha pena porque además mi papá no sabe nada de todo lo que está pasando. Es un texto de... no parece un chico de 13 años ni de 12, sino parece un texto de una mujer grande. Bueno, tenemos en línea a Zulemita Menem. Hola, Zulemita, gracias por atendernos. Máximo te saluda. Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Gracias, gracias por la comunicación. Zulemita, ¿te sorprende esto de tu hermano? A ver, primero, como en todas las notas que he dado hasta hoy, quiero aclarar porque me duele mucho tener que contestar a Máximo porque lo quiero un montón. Mi hermano, hasta hace tres, cuatro días, hablábamos diariamente. Y realmente no quiero contestarle a él porque primero porque es mi hermano y lo quiero y segundo porque es menor de edad y se quedaba de mí, de mi chiquito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que ponernos a discutir con una criatura no me gusta porque lo haría desde el lugar de madre, más que de hermana. Ahora, sí, perdóname. Entonces, quiero aclarar que a la que le voy a responder esto es a la mamá porque, como dijeron ustedes recién, ¿no? Es un tuit escrito por una criatura de 14 años. Claro, sí. Y si así lo fuera, creo que la responsabilidad de las madres es no exponer o no dejar que los chicos expongan y usen las redes sociales de esta manera, ¿no? Creo que es un llamado de atención hacia el control de tu hijo un poco, ¿no? Porque personalmente yo tengo a mi hijo de la misma edad de Máximo y jamás le permitiría que use una red social de esa forma exponiendo a la familia y exponiendo un montón de cosas. Pero a veces eso se escapa. ¿Pero vos creés que está, Zulemita, vos creés que está al amor loco detrás de todo esto? Bueno, es la única forma que tiene el hijo de comunicarse o una cosa así. Quiero desmentirlo, pero totalmente. Porque como te vuelvo a decir... ¿Cómo es el vínculo de tu papá con tu hermano? Hace cinco días atrás estábamos en comunicación directa. ¿Cómo es el vínculo, Zulemita, de tu papá con tu hermano? Si es un punto más fuerte, lo voy a agradecer. Te preguntaba cómo es el vínculo de tu papá, de Carlos Menem, con Máximo. Digo, porque él dice que sí o sí tiene que hablar a través tuyo. ¿Esto es así? Bueno, ahí está. Está bien, no sé si se lo aclaran porque él, o si viste que siempre Dios es justo, porque ahí lo aclara él indirectamente. Es que la única forma que se contacta con su padre es por mi intermedio. Y bueno, sí, la verdad que las veces que yo estoy y puedo tender un puente para que hablen y que se vean y... Siempre, siempre, desde mi lado lo hice. Lo que pasa es que no voy a permitir que nadie menos de una señora loca diga que mi papá no lo atiende a Máximo porque en la casa no lo atienden porque tiene una orden mía. Totalmente mentira y no lo voy a permitir. De hecho, tu papá lo desmiente en un tuit. ¿Cómo? De hecho, tu papá lo desmiente en un tuit porque pone desmiento totalmente... Yo no quiero contar cómo es el esquema familiar más o menos porque es muy lindo decir cosas desde Chile cuando... La realidad es que hace dos años que Máximo no lo... O sea, no sería tan grave que no hable por teléfono, sino que no lo dé. Claro, claro. Para mí es más grave que no podría que no... Pero ahí está la mano negra, Zulemita Mercedes. Es evidente que... Hola, Martín. ¿Cómo estás? Yo conozco esta historia desde el principio. Y es evidente que está la mano negra de Cecilia detrás de todo esto. Pero vos que conocés la historia desde el principio, es más grave, vuelvo a repetir, que Cecilia no traiga a su hijo. Si es verdad que no lo atienden, etcétera, etcétera, es más fácil que se tome un avión que tiene una hora y veinte hasta... O una hora y media, no sé, y traerla a la criatura y que comparta tiempo con el padre. Y además que Máximo es un chico que tiene una vida social absolutamente libre, que sale, que viaja solo, sin la mamá, a veces con la mamá. Hola, hola. Zulemita, hoy tu hermano lo escuchaba decir que era complicado el tema de las visitas de Máximo porque Cecilia ponía muchos requisitos para venir a Argentina. Por ejemplo, ¿qué tipo de requisitos? Sí, es verdad, que la verdad que todo bien, pero yo cuando mando a mi hijo a visitar al padre a Estados Unidos, lo llevo yo a visitarlo, cuando el Luca normalmente viaja conmigo, yo no pongo una condición en la casa del padre, yo se lo deposito al papá, el padre lo pasa a buscar, baja y se va con el padre. Ella quiere parar en la casa de tu papá, Cecilia. Ella primero que lo que quiere hacer es ir con Máximo siempre a la casa. Sí, nunca lo quiso. Y además, una de las condiciones que pone es que no estén mis hijos, que no estén mis hijos, que no estén mis hijos y que no estén mis mamás. Ah, es una ruta, hueón. Ahora, y aparte otra cosa, Zulemita, es que quiere que parar, Cecilia no quiere parar en Hoteles Cinco Estrellas. ¿Te acordás cuando venía al Palacio Duó y se gastaba un... O sea, yo tengo un hijo, un hijo de la edad de Máximo, desde que viene siempre hay que sacarle dos habitaciones, porque no duerme con el hijo, porque tienen diferentes horarios y el chiquito está solo en el hotel y un montón de cosas que no vienen al caso contar porque son... Zulemita, ¿ustedes viajan a Chile a verlo? Digo, tu papá ha viajado, porque más allá de Cecilia traerlo, tu papá lo llama, hay un acercamiento de parte de ustedes. Papá siempre, mira, primero quiero desmentir que no tuvo contacto con mi padre, o sea, es verdad. A ver, voy a empezar desde el principio. Máximo... Ay. A ver, acá quiero aclarar algo. Carlos Meren no puede viajar a Chile. Claro. Ahí está, ahí está. No, Zulemita, lo que quería aclarar es que Carlos Meren, para viajar a Chile, tiene un... Tiene que pedir para eso juicio. Pero no a un juez, a un montón de jueces, camarita, casación y co... Sí, está bien, para llamar por teléfono, no necesitan para eso. Claro, pero no pueden salir del país. Pero eso le estoy preguntando, digo, si hay un contacto de parte de... No, bueno, entonces, por un lado el tema del viaje, te lo dejo aclarado, así sigo a otro paso. El tema del viaje, por ejemplo, tiene que pedir permisos judiciales que son súper enmorrosos, que quizás un juez le dé permiso, el otro no, es un fino. Pero bueno, y además tiene 88 años, o sea, si tenés una criatura en la cual viaja todo el tiempo, o va al sur de Chile, se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va... ¿Cuánto le cuesta venir a ver a su padre que tiene 88 años? Nada, o sea, no le cuesta a la madre absolutamente matarlo, nada. Por otro lado, cuando Máximo dice que mi papá no lo atiende, es mentira. Llamó dos veces, en las cuales Máximo, mi papá, perdón, estaba en una reunión... Sulemita, perdóname, me esperás... Y le devolvió la voz llamada. Me esperás un minuto que cortamos y te volvemos a llamar porque se escucha mal y no se está entendiendo. Dale, dale. Dale, espérame un segundo que ahí te volvemos a llamar. Estábamos en comunicación telefónica con Sulemita Menem, vamos a ver si podemos comunicarnos de nuevo con... Bueno, Sulemita, ¿estás en línea? ¿Me escuchás bien? Estoy acá. Ah, ahí estamos. Ahora, tengo dos minutitos. Sulemita, ¿por qué creés que Cecilia no manda...? Porque digo, con 13, 14 años ya él puede viajar solo en avión, claramente. Estamos a cumplir 15 ahora. Ah, bueno, con más razón. ¿Por qué creés que ella no hace más fácil este contacto con su papá? Digamos, sabiendo que su papá es un tipo grande, que no puede salir del país, que no es un talle menor. Digo, ¿siempre fue así de complicada la relación de Máximo con su papá? Sí, fue así de complicada y ustedes saben bien por qué mi padre se terminó divorciando de Cecilia y por qué mi papá no estuvo en mi casamiento. Mirá, mi caso fue bastante parecido. Sucedió algo, que yo me casé, mi papá no fue al casamiento porque ella no lo dejó y yo no le estoy la culpa a ella, yo le estoy la culpa a mi papá. Es la maldición de la familia, Sulemita, ¿ella es la maldición de la familia Menem? ¿Una qué? Es la maldición boloco de la familia Menem. No, para nada, para mí tener a mis hijos con salud, tener a mis padres con la edad que tienen bien también con salud, para mí es fundamental, yo no creo en las maldiciones ni mucho menos, creo en las voluntades. Sulemita, yo... Si no tiene voluntad, las cosas funcionan. Mirá, yo me acuerdo que a ella le gustaba siempre, creo que detrás de él, de esto, no sé qué pensaba, puede haber un interés económico. Yo me acuerdo una vez que vino... No me gustaría pensar que Máximo fue hijo de un interés, ¿no? Pero lo que sí les digo es que, nada, todo el mundo sabe que mi padre, además, o sea, lo pueden criticar o no, pero mi padre siempre se dedicó a la política, se dedicó a ser un animal político, y la verdad que la familia, en el caso de mi padre, quedó siempre un poco relegada por la política. Y lo he sentido como hija, lo sintieron mis hermanos como Carlitos, el que falleció, lo sintió Nahir, porque para mi papá lo más importante de su vida siempre fue la política, y lo acepto, y me crié así. Tal cual. De hecho, cuando Cecilia Boló, se casó con mi padre, se casó sabiendo que mi padre era así, y entonces no tienen por qué hoy señalarlo con el dinero, porque mi padre tenga un diferente padre a otro. Tal cual, tal cual. Sí, 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 o sea, y ella cuando lo eligió, eligió un hombre de 30 años más grande que ella, no pensando en que a esta altura el hijo podía tener ciertas diferencias con el padre por una cuestión de edad, ¿no? Sí, lógica la diferencia de edad. Bueno, Sulemita, muchísimas gracias, gracias por la comunicación, y ojalá se pueda arreglar todo, porque estaría buenísimo que él se acerque a su papá. ...los días a Máximo con las puertas abiertas, tanto de la casa de mi papá como de la mía, obvio. Tal cual, es importante, y sobre todo que él lo sepa, que él sepa que de acá está todo bien y que puede... Él lo sabe, yo he tenido charlas tremendas con Máximo todos los días, y él lo sabe. Por eso. Lamentablemente, él lo que dice siempre es que él quiere que la madre esté también en las visitas. Y claro. Claro, influenciado por la mamá. Y bueno, hay cosas que uno puede manejar en tu casa, en la casa de otros no la puede manejar. No, más bien, más bien. Bueno, Sulemita, muchas gracias, gracias por la comunicación, te mando un beso grande. Gracias, un beso, un beso grande.